En el municipio de Sonzón, en el marco de la celebración de la Semana Andina de Prevención de Embarazo en Adolescentes, se ejecutó el proyecto Es un Bebé, tu decisión. Con esta experiencia innovadora y de gran impacto, se busca que los adolescentes diseñen su proyecto de vida y de esta manera incidir en la disminución de los índices de embarazo a temprana edad. Es un proyecto de prevención del embarazo adolescente y hace mucho énfasis en el proyecto de vida, porque si un joven tiene un bebé en la adolescencia, realmente lo que se va a ver afectado es su proyecto de vida completo. Entonces nosotros no solo les entregamos un bebé simulador y les mostramos cómo es la experiencia de tener un embarazo, sino que también tenemos diferentes temas que abordamos a lo largo del proyecto. Entonces vemos proyecto de vida, habilidades para la vida, vemos mitos sexuales, vemos por ejemplo el costo de educar a un hijo. En este taller, los jóvenes como que hacen clic y se dan cuenta de todo el esfuerzo que sus padres han hecho por ellos. Ya vemos también temas directamente de la sexualidad, como infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos. Entonces así, por medio de los talleres y de las experiencias vivenciales, los jóvenes se dan cuenta que realmente en este momento de sus vidas no están preparados para ser padres o madres. También se tuvo una reunión con padres de familia, donde los padres de familia se sensibilizaron, se les explicó por qué la estrategia y para qué se estaba elaborando. Hemos tenido también desde la parte de la comunidad una aceptación a esta estrategia que hemos traído, dado que se ha realizado en diferentes municipios y no había llegado al municipio de Sonzón. Entonces es algo muy importante. En nuestro municipio realmente tenemos bastante embarazo en adolescentes, entonces por eso le apostamos fuertemente a las campañas que vayan en pro del mejoramiento de esta situación, buscando siempre disminuir la cantidad de embarazos en los jóvenes, en adolescentes, en niñas de 13, 14 años e incluso hasta los 18, 19 años, porque esta edad la consideramos como juventud. Entonces es la necesidad como de evitar todo ese proceso de embarazos en esta juventud y empezar como a fomentar unos hábitos más responsables en estos chicos. Cada estudiante llevó durante el fin de semana este muñeco a su casa, donde debió estar pendiente de todos los cuidados que amerita un bebé, mediante una manilla con sensor, la cual generó un reporte de los cuidados de los cuales fue sujeto. Para mí la experiencia ha sido muy increíble porque me hizo entender muchas cosas, que tener un hijo no es nada fácil, tanto en la parte económica, porque lleva muchos gastos un niño y nos enseñaron mucho lo que es la protección, qué tipos de medios hay para prevenir un embarazo. Estuvo muy bueno porque la verdad cuidar a un niño no es fácil. Incluso mire que esto es un muñeco pez, un simulador y es súper duro. La verdad la experiencia no ha sido muy buena porque el niño llora mucho y le dan los mismos síntomas que le dan a un niño recién nacido, le dan fiebre, le dan cólicos, hay que cambiarle el pañal, hay que amamantarlo y pues nos lo entregaron el viernes, o sea ayer, y no, casi no dormí. Queda uno con una gran experiencia y aprende para toda la vida. Este proyecto fue ejecutado con 60 estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio.